Pablo Lemus Navarro dijo que para los últimos días de agosto o primeros de septiembre regresará a Zapopan como alcalde para el cierre de su administración y la entrega de obras. Luego de ganar a la alcaldía del municipio de Guadalajara, Lemus señaló que ya trabaja en el gobierno que realizará en el municipio Tapatío. Aseguró que desde el lunes se enfoca a hacer una alianza social y política rumbo al gobierno de Guadalajara, cuyas riendas asumirá el 1 de octubre.